Venimos de Nueva York, donde existe un crisol multicultural, y pensaron que teníamos alguna experiencia que nos pudiera ayudar en este nuevo ministerio. El pastor Tito Correa llegó a Oslo en 1990. Su misión era atender un naciente grupo internacional de personas en la Iglesia Adventista de Noruega. Una forma de llegar a la gente es por medio del servicio, y hemos estado enseñando. Podemos enseñar inglés, y yo he enseñado español, y todo lo que pueda enseñar. Que ayude a la gente. Visitamos los campos de refugiados, y tratamos de encontrarles empleo, oportunidades para estudiar, y les guiamos cuando lleguen al país y se establecen. Hoy, más de 15 años después, los grupos internacionales constituyen la mayoría de la Iglesia Adventista Betel. Junto a etíopes, filipinos e inmigrantes hispanos, más de 40 países están representados aquí. Cuando la gente sabe que puedes ayudarla, de verdad escucha. Jesús sanó más de lo que predicó. Él fue a la gente, Él tomó a las personas, sanó la enfermedad, y a la gente le encantó. Y así se multiplicó su ministerio de manera increíble. Hoy, Tito ya no es pastor de la Iglesia Betel. Ahora es un fabricante de tiendas que trabaja y sirve en forma voluntaria, tal como el apóstol Pablo construía tiendas para financiar su ministerio en tiempos bíblicos. A comienzos de la Iglesia Cristiana, no había una forma organizada para financiar la misión del apóstol Pablo, así que él trabajaba con sus manos para obtener los medios para predicar el Evangelio. Este tipo de trabajo misionero todavía es la única forma de alcanzar a algunas partes del mundo. Y así, como fabricante de tiendas, tengo los mismos deberes que un pastor, pero yo trabajo en un lugar aparte, y por ahora soy maestro, donde enseño unas pocas horas. Mi esposa también es maestra, y si nos financiamos para continuar nuestro ministerio. La Iglesia Ventista Betel tiene una larga historia de proyección urbana. Antes operaron una casa publicadora y un sanatorio y centro de salud, aparte de este edificio. La familia eclesiástica desea fortalecer su presencia en la comunidad usando el primer piso como centro urbano de influencia. Una parte del proceso es renovar el espacio sótano para realizar las actuales actividades. Mientras tanto, los miembros usan el primer piso para servir comida internacional después de los servicios del sábado. Les encanta degustar comidas de otros países. Es un momento especial para probar deliciosos sabores internacionales y hacer nuevos amigos de interesantes lugares. Después de la comida, los grupos internacionales se dividen para adorar en sus propios idiomas. En el santuario, encontramos a la comunidad etíope en un servicio especial que recuerda sus prácticas tradicionales. Cerca, en la cafetería, la juventud filipina tiene un concurso de memorización de la Biblia. Se divierten mientras mejoran su conocimiento y retención de la Palabra de Dios. El pastor actual se dirige a una sala de radio y emite el sermón y un mensaje sabático especial a los oyentes de la ciudad y por Internet. Por favor, oren por esta vibrante iglesia que se beneficiará con sus ofrendas misioneras. Y gracias por su apoyo a la misión.